Oye Si no temas no haré ningún drama No es tan alta esta triste ventana Para darte el placer de morir Y yo no quiero morir por ti Sé que por un tiempo Tal vez viva sin ilusión Que andaré cabir baja y sin humor Dicen que no hay mal Que dure más de cien años y... Y mucho antes espero olvidarme de ti Vete que la vida es solo un momento Una guerra cruel contra el tiempo Que acabamos por perder Siempre por perder Anda y no luches con tus sentimientos Da la cara a ese indómito viento Que te empuja a alejarte de mi Y yo no voy a morir por ti Sé que por un tiempo Estas vestidas sin ilusión Que andaré cabir baja y sin humor Dicen que no hay mal Que dure más de cien años y... Y mucho antes espero... Y mucho antes espero olvidarme de ti Sé que por un tiempo De ti 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 Gracias.